Con quien se cuenta cuando el ojo del ciclón lo tiene a uno como un trompo vuelta y vuelta cuando en el fondo del bolsillo de su pantalón rasca y no encuentra con quien se cuenta cuando quiebra el corazón con que sección, que institución o con que empresa con quien se cuenta si la soga el cuello le enrosco con quien se cuenta con un amigo con su paciencia con el que viene cuando el alma está de urgencia con un amigo para encendido para guiarte cuando el rumbo se ha perdido con quien se cuenta cuando el sueño se quedó fuera de juego, sin valor, rodilla en tierra cuando se cierra el pasado del último portón y uno está afuera con quien se cuenta si se apaga la ilusión si se le prende a la razón la luz de alerta cuando la oferta de la vida de la vida es morirse hoy con quien se cuenta con un amigo con su herramienta para ajustar las ganas y empezar de vuelta con un amigo con un amigo brazos tendidos para las buenas y las malas siempre unidos con un amigo con un amigo con un amigo con un amigo brazos tendidos para las buenas y las malas siempre unidos con un amigo 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 que sald Rohini